Hola Solo quería que supieras que solo estaba tratando de quitar la goma de mascar Te lo juro Nunca había estado en una escuela Nunca había tenido amigos Esto es nuevo para mi Hasta mañana Ajá No, 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 vemos ¿Por qué estoy tantamudeando? Oye, creo que podría tener una idea Primer día de escuela y ya tenemos dos tórtolos Claro que no, solo es una amiga Una amiga Excelente elección, maestro Los dos están hechos el uno para el otro No, 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 no Se dejó la federación en viviendas Que no, 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 no Antes de Sunday